Bueno, en el inicio del programa también le comenté esta información. Pese a todos los esfuerzos por erradicar la violencia de género en Sonora, en la madrugada de hoy murió Sandra Juana Valenzuela, una mujer de 50 años que el pasado viernes recibió tres impactos de bala en el Valle del Yaqui. Su hija, Olivia Jacobi Valenzuela, de 21, se encuentra internada en el Hospital General de Navajoa, también con heridas de arma de fuego que le provocó, perdón usted, su pareja sentimental de nombre Natanael, de 39 años de edad, que fue detenido ya por la Policía Estatal en poder de una pistola calibre 9 milímetros, en la que presuntamente, bueno, con esta arma, hirió a Juana Valenzuela y a su hija, disgustado porque Olivia decidió abandonar la vivienda conyugal para irse a un domicilio con su madre, hasta donde el acusado llegó en la madrugada del domingo y entró, entró a la ricámara y les disparó a ambas, una de ellas perdió la vida y otra se encuentra aún hospitalizada. Lamentable caso ha acontecido al sur del estado.